El elemento más importante quizás que el agua a la hora de acompañar, pasar una pena, esas son las cervezas. Es por eso que hoy día... ¡Vamos con la chela! 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 Parece que hay hasta de Quilme. ¡Ahí ven todos! De hecho, tan variado es la selección que tenemos hoy día de publicidad de cerveza, que vamos a partir con una japonesa. ¡Atención! ¡Asagi! ¡Exacto! ¡No! ¡La otra! ¡La otra! ¡No! ¡Saporo! ¡Sí! ¡Para adentro! ¿Cómo tú haces que prefieran tu marca? Obviamente, siendo que todavía hay emperadores en Japón, mostrando un grado de magnificencia increíble. ¡Respecto! Por favor, partimos con el primero. Uno de los mejores comerciales de cerveza nipone. ¡Atención! Mirá, el agua. Esto es el ciclo de la vida. El agua es clave. ¡Exacto! Porque el agua, obviamente, va a ir a la cebada, pero atención. La forma en que está estructurado este comercial, no pestañee, no se pierda ningún detalle, es como va pasando... No, te pasaste. Es como va pasando por todo tipo de barriga. Ahora, obviamente, lo sumo... Mirá, hay un juego, obviamente, de composición que parece como pintura. Exactamente, tradición, obviamente, misticismo, artes marciales, como todo enfocado. Mirá, y a través, ahí está como los alambiques pasando para que, por ejemplo, una megaproducción. Por ejemplo, este que es un hombre de alta sociedad, un hombre de élite, la mire, observe la cerveza, pero no queda ahí, porque esta cerveza, que hace que es un proceso del agua, sirve también para juntar a lo que alguien podría decir, a toda la galla, a toda la plebe, a todos aquellos que saben disfrutar de una buena chela, y en este caso, Zaporo. Imagínate, como un monumento destacando la ciudad. No, viejo. Se pasó, se pasó. El buen gusto, además, de todo el mensaje. Porque son, ustedes han tenido estos pequeños afiches que tienen un carácter religioso, y al mismo tiempo de publicidad de afiches, que son estos como pergaminos gigantes con pintura oriental. Es como el recorrido desde el agua hasta ese momento de cerveza. Me gustó, pero encuentro que tiene esa cosa tan oriental, tan programada, tan ordenada. Por supuesto. Tan, digamos, tan bichis, en serio. En el fondo, lo que te está demostrando es un poco que te está envasando en la cerveza toda su cultura. Que de pronto, si esto fuera cerveza, esto que tengo acá, pasó por una cantidad de manos, cada uno especialista en el ciclo de la vida para el mejor brebaje cervecero de la Marquesa Poro. ¿Cómo la única grande y nuestra allá, la popular? ¿Cómo qué? De hecho, es la más popular. Es la más popular. Es más guayita, más seca, clásico. Pero, ¿qué me dicen con esto? Por favor, atención. Hay que escucharlo. Esto tiene que ver que, ¿cómo le otorgas a una cerveza carácter, personalidad? Lógico, clave. Que es más fuerte incluso que aquellos que la consumen de esta manera. Hay que escucharlo. Atención, notable, gracioso. No le falta nada. Mira. La nueva Amstel Extra llegó para estar entre nosotros, pero no en cualquier sitio. Nació con tanto carácter que impone respeto. Te aguanta la mirada hasta intimidarte. Y no necesita llamar la atención. La atención llega sola. Nueva Amstel Extra con más sabor y mucho carácter. Pero caché que perfecto está hecho de que la cerveza es tan power que, obviamente, ella te busca a ti, de alguna manera. Ella te elige. Ella elige quien la consume porque no es para todo, porque hay que tener ya un carácter firme para darle la calidad al producto. Esa voz te está transmitiendo algo bastante distinto a lo que transmitía el comercial anterior. Que tenía que ver con tu cultura, con lo que... Con la persona te transmite como más seguridad. Esa es como un bastón. Claro. Uno puede ver que hay cervezas que son para estudiantes. Claro. Sí, una y exclusivamente para estudiantes. Otras son para, no sé, ejecutivos, joven, yuppie. Claro, pero ¿qué tal está hecha para los gallos? Crack, claro. Para cualquier tipo de hombre, pero solo los cracks. Pero como son los hombres, también en la cerveza. Por supuesto. Exactamente. Sí, son recíprocos. Es que eso es. Es como decir, viejo, yo no sé por qué tú estás tomando esa cerveza, porque tú sabés que no es para todo. Es como diciendo, los que tomamos esto sabemos lo que se trata. Bueno, a propósito de eso, fíjense que yo creo que los encargados de publicitar esta marca que vamos a ver en particular de cerveza, dijeron, ¿cómo sin que haya alguien tomándola? Sabemos que las personas que compran esta marca le tienen tal nivel de respeto que la observan casi como si fuera un objeto precioso. Claro. Entonces dijeron, ok, si tanto cariño le tienen, tanta febrilidad, dado la calidad tremendo delito del producto de esta cerveza, mostremos a nivel microscópico todos los detalles para entender que aquí hay casi una sinfonía cósmica en su creación. Uno de los más elegantes y formidables anuncios publicitarios de cerveza, solo para hacerte sentir que tú eres parte de un manifiesto prácticamente mitológico. Mira. Atención, mira, la mirada, solamente todos los sentidos que pasan por la cerveza, los labios, los gustos, todo lo demás, lo que tiene que estar atento y tratar de tomarlo inaprensible, lo que es obviamente como un producto de alquimia. Son distintos, obviamente, líquidos que en distintas formas de cebada se juntan para crear algo que es perfecto, como un néctar de los dioses. Cacha, ¿te das cuenta cómo transmite esa sensación de potencia? Y eso es tornado. Pero por ahí, exacto, adentro hay un universo en miniatura que solo tú, que has sabido apreciar esta marca, entiendes y lo puedes ingerir y fusionarlo. Pero, cachai, es casi así como rendirle pleitesía a esa marca y la eleganza. Pero la mezcla también, así como esas imágenes todas de manos, de boca, de... Por supuesto, porque tiene que ver por dónde pasa. Exacto. Lo sentió involucrado en una toma de cerveza. Y esa es la copa. Esa es la copa. Esa es la copa. Es la copa donde se ve mejor. Por supuesto. Se ve en todo su esplendor. Es como decir el ambrosía, el trago de los dioses. Sí. Amigos míos, si yo les digo el nombre de Charlie Chin, lo ubican. Pero... Bueno, este hombre que obviamente... Tú sabes que tiene ahora una marihuana. Por supuesto. Por su nombre. Pero, ojo, mira. Lógico. Este hombre, como todo el mundo sabe, está tan involucrado, digamos, con las terapias de rehabilitación. Pero, güey, un curado. Pero, está bien, ¿no? Sí, con pinganilla. Y este comercial es notable porque... Dios decía, ¿para dónde va? Y tiene un final genial. Ya. Porque él viene saliendo de una clínica de rehabilitación. Entonces le dice... Ya, pues. Se tienta. Esperemos no volverlo a tener de vuelta. Pórtese. No, compadre, estoy listo. A ver. Pero, mira. El destino le tiene otra jugereta. Atención. Bueno, bueno, sí. Es Charlie Chin. Y él dice, estoy curado. Mira, la clínica de rehabilitación. Podría tomar un trago. No, claro. Lo va a tomar. Y mira. Mira lo que pasa. Mira. Va en la calle. Una mujer embarazada tomando chela. Y él se le empieza... Arbata raro. Se le seca la boca. Mira. La tentación está en cada esquina. De repente, el taxista que no puede tomar, igual está haciendo deporte con chela. Mira, los pacos, la ley, tomando chela en la calle. No, menos él. Exacto. La tentación. Pero no comerciar el cerveza cero. ¡Ah! Grande, maestra. ¿Qué está acá? Maravillosa. Mira, lo que la señora dice, mejor me encierro, mierda. Y de repente le dicen, Charlie, puedes venir a celebrar con nosotros porque la Bavaria, que sabe como cerveza, tiene cero alcohol. ¡No, viejo! Buenísima. ¿Quién es elegido el personal? ¡Buenísima! Bueno, no, también, pero cachan. Ya eligieron el más carretero en los carreteros. Simplemente Charlie. Y es como el mejor hasta ahora, ¿sí o no? De todo así. ¡No, buenísimo! Vos querían la cerveza y el Mercedes de Charlie, el tiro. Por ejemplo. Exactamente. Ahora mi mensaje está re bien transmitido porque están eligiendo un personaje. En el fondo está dirigida a esa gente, a la que ya no puede tomar alcohol, a la que se da el gusto porque la cerveza cero tiene el mismo sabor. Exactamente. Es como decirle, tenés permiso, dale, ponele lo que quieras. Dale, dale, no está ahí curado. Toma la toma, Charlie. Ok, todos ubican, a propósito de que estamos haciendo este ejercicio, la película El Joven Manos de Tijeras. Sí, es verdad. Obviamente. El Cid Sarhan. Exacto, que su don era también su maldición. Porque en vez de mano tenía filosas tijeras que no podía hacerle cariño a la mujer que quería. Este hombre caído al litro tiene un problema, que le dicen al hombre manos de botella. Odeo de botella. Uo notable, hecho como película antigua con subtítulo pancarta. Mira, te pasaste, porque este comercial lo entendemos al tiro, mira. En una época donde todo era controlado por el buen gusto, mira, viene a verlo Luisa. Él dice, no puede saludarlo, porque tiene los dedos, tía. ¡Oh, te ha caído al licho, hermano! ¡Le vete, chela! No es la suerte, mira. Chate de... Bueno, la raja. No puede afeitarse, no puede tomarlo. Y él, déjame ayudarte, lo afeita ella, ¿ve? Ha sido su mejor compañero. Mira, no le puede hacer ni cariño al gato, porque tiene los dedos con botella. No puedo bailar, no importa, baila conmigo, yo te apaño en todas. Se le caen las cosas. Chate de colocar un disco. La quiero, la quiero. Mira, pero mira, es que en la cagasta está comercial. Porque tú dices, el tipo tiene todos los dedos. Claro, la frustración. Le dice, viejo, no importa, yo te acompañaré hasta el fin de los tiempos. Pero un día, él le dice, no te necesito más. Mira, no tiene, no tiene botella en los dedos, nunca más. Pero fuera, sos una basura. A ver, argentino. Él dice, mira, no es culpa mía. ¿De quién es la culpa, entonces? De esta. Y mira, bueno, mira lo que le están vendiendo. Andes. Pero mira, de la nueva Andes. Que ahora viene con boca ancha, mierda. Ya no se me quedan los debles y me entra más cerveza al garnate. Correcto. La cerveza Andes es una cerveza mentocina de mi tierra. Excelente. Era una muy buena agencia de publicidad porque ha hecho unos comerciales buenísimos. Y ese es un formato argentino, ese tipo de botella. Lo he visto en otras partes. Es un formato argentino. Oye, y atención, y atención, porque hace un tiempo la Maca nos presentó en comerciales prohibidos en ciertos países porque son considerados mal gustos, porque algún grupo salta y dicen, nos sentimos ofendidos. Trajemos hoy día entre los mejores comerciales de cerveza, más allá de los prejuicios. Obviamente, abiertamente, en AsiSol le presentamos todo. Atención con esto, que esto es notable. Aunque algunos se enojen. O algunas. Mira. Mira. ¿Te acuerdas de este tipo que compra todo un pack? Y termina en la casa acerruchándola y hace como una especie de experimento y lo que está creando, cual oftalmólogo o científico o alquilista, anda a saber tú, lo llena de la cerveza y termina convirtiéndose en unos lentes. ¿Por qué? Te puedes decir algo. Porque mira, porque si con uno con cerveza ve que todas las mujeres son lindas, él lo utiliza como lente y todas le ofrecen y le hacen el famoso baile de las pechugas. Sumiche. De aquí al Kiko, un paso. Buenísima. Y mira, tiene un festín todo el día. Ya sea que te la tomes o que mires a través de esta cerveza, que puede estar dentro de tu cuerpo o no, va la vida mejora. Porque en el fondo es más lúdica, te está transmitiendo que te vas a divertir. Es muy simpático. Como decía Feito, si hay cerveza más, porque es una cerveza más guaita, más para después poder ir a trabajar, obviamente es más dicha nachera, es más simpática, más universitaria. Con más sentido de humor. Por supuesto. Ahora, a ver, aunque ustedes no lo crean, traje otro que es incluso mejor que el de Charlie Chimli. No, no. Es incluso mejor que el de Charlie Chimli. Por favor. Es notable. Porque digamos que obviamente hay cosas en la vida que se comparten, pero otras mejor que no. Ponle atención a esto, mira. Notable, notable. Mira, mira, llega el amigo, cierto, con el marido, y ella regalona, mira. Mira, mira, besita. Ella regalona, le gusta el papá. Y ahí está su amigo, y él mira nomás y todo. Él dice, no es necesario. Ay, papito. No, y empieza a agarrar su tío también. ¿Cuál es la moraleja? Algunas cosas no están hechas para compartir. Pero otras sí. Para mantener la amistad, compra esta cerveza. Fue bonito, simpático. Y ahora que lo pienso, en realidad no supera al de Charlie Chimli, pero obviamente igual de bueno. Eso fue publicidad y cerveza.